En la visita de dos días del secretario de Estado, Antony Blinken, a Corea del Sur, el objetivo fue mantener el enfoque en condenar las acciones de Pyongyang. Compartimos profundas preocupaciones sobre la creciente y peligrosa cooperación militar de la República Popular Democrática de Corea con Rusia. Sin embargo, en las calles de Seúl, la situación en Gaza sigue siendo el centro de atención. Estamos aquí para exigir un alto al fuego inmediato para que se dé una solución pacífica a la cuestión de Gaza e instar al gobierno de Corea del Sur a no unirse a la política de Estados Unidos hacia Israel. Mientras tanto, Estados Unidos continúa buscando la manera de evitar que el conflicto en Medio Oriente se expanda, al mismo tiempo que en las últimas horas lanzó el segundo ataque aéreo en Siria contra milicias respaldadas por Irán, como lo es la Guardia Revolucionaria iraní, tema al que se refirió el secretario de Defensa Lloyd Austin el 22 de octubre en entrevista con la cadena ABC News. Últimamente hemos visto ataques con cohetes y vehículos aéreos no tripulados contra bases que albergan a nuestras tropas en Irak y Siria. Estamos preocupados por una posible escalada. De hecho, lo que estamos viendo es la perspectiva de una escalada significativa de ataques contra nuestras tropas y nuestro pueblo en toda la región. Y debido a eso, vamos a hacer lo que sea necesario para asegurarnos de que nuestras tropas estén en una buena posición y protegidos. Según el general retirado David Patreus, el número de retos y la complejidad que se enfrentan son los más complicados para Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Creo que deberíamos gastar más en defensa, especialmente teniendo en cuenta que la disuasión es más barata que la guerra. Pero podemos manejar todas estas situaciones. Tenemos dos portaaviones completos en el Gran Medio Oriente. El Departamento de Defensa confirmó que tras el bombardeo estadounidense, se registraron cuatro ataques más en Irak y Siria contra tropas de Estados Unidos. Uno de estos hirió levemente a tres soldados según las autoridades militares. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.